que tienen cinco años para reclamar ese saldo a favor. Otro detalle importante es que aquellos contribuyentes que tengan un saldo a cargo, el servicio de administración tributaria para apoyo del pago de ese saldo, está otorgando un beneficio de pagarlo hasta en seis parcialidades. Evidentemente se deben de cumplir ciertos requisitos para poder acceder a este beneficio, que es pagar de manera puntual cada parcialidad. Los contribuyentes, por ejemplo, que entre hoy y mañana presenten su declaración y tengan un saldo a cargo, van a tener hasta el día de mañana para hacer el pago de la primera parcialidad y así de manera subsecuente hasta el 30 de septiembre.